Muy buena familia, aquí vuestro nombre es Bac Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 21. Y hoy vamos a hacer un montón de cosas, pero acabamos explorando en una base militar rara. Bueno, ahora lo veréis. Ah, se ha quedado allí. No se ha muerto el cabrón, eh. Este es que mueve la cabeza de un lado para otro. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué asco da, tío! ¡Oh! Pues eso, el policía. Estos ven que tienen la cabeza más o menos en el mismo sitio. Pero los militares van con la cabeza así de un lado para otro. Cuando van corriendo en sprint y son súper chungos de... de darle de lejos. ¿Ves? Y más cuando está... A ver si se para el imbécil. Si se para, pues a lo mejor le puedo enchufar. ¡Toma! O si anda normal, pero si va corriendo con la cabeza así el hijo de puta... Pero bueno, me los voy a cargar igualmente, eh. Vamos a pasar por ahí y me los voy a ventilar. Había varios ahí encima, ¿no? Ah, como odio cuando no... Ese está ahí, ¿no? Ese está vivo, ¿no? ¿Eh? ¿Y sigue vivo? Ya no. Revistas de todos los colores, tío. Bueno, me están saliendo, pero ya veis que de vehículo nada. Y está siendo un coñazo bastante interesante. Y a mí me frustraría mucho si me tuviera que gastar al final un punto en monograsiento para... para conseguir lo que necesito. Para mí sería frustrante, la verdad. ¿Le daré? Le di. Sería muy frustrante. Total. ¿Cómo podemos pasar por aquí? Ah, no es muy duro. Voy a romper para poder pasar con la bici por aquí, tranquilo. ¿Podré pasar o vamos a estar aquí hasta mañana? ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, esto de aquí, ¿qué coño es, por cierto? Aparte que tiene mala pinta, ¿eh? Hay una especie de campamento militar ahí o algo así. Y esto es un POI de Tier 4, ¿eh? Esto es de Tier 4, ¿eh? Y de noche. No sé qué estoy haciendo aquí, ¿eh? Sinceramente. No debería estar aquí. Acero calidad 3. Oye. Oye, pues me da a mí que... Que cuidado, ¿eh? Acero de calidad 3. Vaya. Oye, encima fallo, tío. Madre mía, los cizagueos. Los movimientos de mierda que hacen, tío. Bueno, a mí si me vais dando loot, yo encantado, ¿eh? Me apunto. Uf, pero esto de disparar con el rifle, que no es semiautomático, que es disparo y recarga, con los hijos de puta corriendo tanto, uf, se pone uno más nervioso. Uf, pero bueno, seguimos, ¿eh? Claro, ahora es como si fueran todos ferales. Ahora no hay distinción entre los zombies normales y los ferales. Son todos ferales por la noche. Por lo menos respecto a la velocidad. Estaba pensando que me ha salido una revista en un coche antes, ¿eh? Que ayer me decían que no. Pero claro, revistas salen de todos lados. Uno me decía también en un vídeo, en uno de los primeros vídeos, que... ¿Cómo me iba a salir revistas de las basuras? Que la basura no salía, que por qué tal. Y las basuras sí salen, revistas. Claro que salen. Hombre, salen menos. Salen menos porque, obviamente... Uy, mira. Siempre he sido muy fan yo de esto, ¿eh? Pero primero... A ver. Justificar. Quito esto. Justificar. Pues eso, que... Tienen menos probabilidad de drop, pero tienen. O sea, nos ha salido... De hecho, nos han salido muchas revistas de la basura. Si vas saqueando lo suficiente, vas a ver revistas saliendo de la basura. Lo que pasa es que, claro, obviamente el drop es más bajo. Estoy mirando porque si me vienen zombies ahora, puedo ponerme aquí. Y nos los podríamos despachar ahí fácil, ¿no? Bueno, y aquí también. Es que esto no sé cómo se va a cerrar. ¿Vale? Te lo digo ahora. ¡Ups! Pues no, van a romper por ahí. No por la puerta. ¿Y tanto cuesta romper esto? O sea, tengo el arma en la mierda, ¿eh? ¿Pero esto de qué está hecho, tío? ¡Ay! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Hostia, qué hijo de puta! ¿Qué coño estaba haciendo la imbécil esa entonces ahí? ¡Toma! ¿Será, cabrón? O sea, todas horas ahí pegando y digo... Bueno, será eso de goma, de goma de... De titanio. ¿Eh? Será silicona PVC de titanio. Y ahora... ¡Cling! Ya está. Madre que parió, tío. No pasa nada. ¡Eh! Se escuchan por ahí más, ¿eh? Espérate, yo tiro para atrás, que... ¿Viene o no? Escucho... Zombies corriendo, pero también escucho... Golpes. Y la verdad, no te voy a engañar. Estoy acojonado, ¿eh? Anda. Ahora ya tengo más motivos para estar acojonado. Ahí está. Ahí está la niña. ¡Hala! Ah, vienen por fuera. Están pegando ahí. Bueno, voy a intentar saquear lo que pueda, pero claro, ya yendo sobrecargado... No nos conviene mucho tampoco apurar demasiado, pero me gustaría haber llegado al final del loot. Porque siendo un tier 4 seguro que hay... Buen material, ¿eh? ¡Ay, coño, qué susto! Me has asustado, tío, ya no es el daño, ni que me pegue, ni que me mate. Ya es el susto que me ha dado. ¡Cojones! ¡Cur ¡Ay, qué susto Me he dado, dios mío! ¡Ay, qué idioma de puta! No, no, hombre. Que yo eso no. Que yo estoy ya mayor y ese susto a mí me puede costar caro, ¿eh? Joder Que me voy para el Valhalla, ¿eh? Una parte de los idios... Hostia, me estoy metiendo en un fregado aquí Que me estoy viendo y al final verás tú qué risa A ver Toma Coleguita ¿Ya está? ¿Sola todo? Eso es todo, amigos Hostia ¡Oh, madre! Espero que no me venga uno por la espalda ahora y me la líe Ah, que hay un matado de estos también Joder Bueno, con la lanza yo creo que llegamos, ¿no? Joder Oh, no Hey What the fuck What the hell, dog What the hell, dog What the hell, dog He terminado toda la rama ya de lanzas A día 24 A día 24 toda la rama entera de lanzas acabo de terminar Inaudito eso ¿Eh? Inaudito Me has asustado Otra vez ¿Por qué está descargada el arma? Ah, vale, sí Que le he tirado al pesado ese, colega Vale ¿De dónde ha venido el imbécil este, tío? Que me ha asustado Tío ¿Qué tal? ¡Ah! No mamá Hostia, que está cerrado eso Tu puta madre Media vuelta, media vuelta Oh La cagar, hijo de puta Hostia, que se mueren los zombies del tirón también ahí Ah, no, no Ese ha caído, ¿del tiro que le he dado yo? Parece ahí que se... ¿no? Que le ha dado un... Que le ha dado un desvanecimiento o algo así Eh... Eh, coño, me han asustado Las tripas ahí del nota Uf, pero lo peor de todo, ¿sabes, no? El montón de balas que estamos gastando, tío Esto es lo que no le estoy viendo yo la gracia Al final, el saqueo no está siendo bueno Y... Que esto el sigilo se lo pasa por los cojones, tío Hay que pirarse, ¿eh? Hay que pirarse que no está la cosa pa' broma Vale, me encantaría saber por qué la puerta se pone Uf Le he dado y no se ha bloqueado, ¿eh? Tía, la puta Que corre mucho, colega Joder Madre que te parió Y ya estoy sin balas, ¿eh? ¡Ay! No me lo creo, tío No me lo puto creo, colega ¡Lucha por tu puta vida! ¡Ah! 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 Bueno Estoy vivo ¿Vale? Estamos vivos Me voy pa' casa Que me voy a curar Y... Y bueno, va a amanecer ya de todas formas Deberíamos terminar esta misión Pero primero Habría que pillar munición o algo Bueno, misión Esto no es una misión Pero este POI Va a llegar al loot y eso Es que lo hemos limpiado prácticamente entero Es una tontería Eh... Ahora ya dejarlo, ¿no? Pero por lo menos vamos a pillar munición Eso sí Para ser un tier 4 Esperaba Mejor loot ¿No? Por lo menos No sé Normalmente Cuanto más tier Suele haber Pilas de munición en el suelo Y mierdas así Pero no nos han ayudado mucho Pero bueno Ahora nos quitamos El... La abrasión Que creo que es lo que tenemos, ¿no? Una abrasión Y un... Y la infección Esto se cura ahí, sí No pasa nada No ha pasado nada Estamos vivos y... Yo con eso estoy contento Con haber sobrevivido Menos mal que teníamos el... El rifle de asalto Si no... Bueno, pues esta sería ya la novena muerte Si me hubieran matado La novena Que se dice rápido Me da miedo esto, tío Pero vaya Ya de día No debería ser Demasiado complicado, ¿eh? Antes nos hemos llevado al susto Pero porque era de noche Pero... Ahora seguro que podemos tirar Más o menos Vaya La buena noticia Pues que no estaba descargada El arma Si llegamos a tener El arma descargada Pues Game Over Insert Coin Otra vez Pero esta vez Parece que poco a poco Estoy aprendiendo, ¿eh? Yo creo que sí Que poco a poco Estamos aprendiendo Poquito a poco Estamos aprendiendo De hecho me voy a poner en plan Como me pasaba en el Call of Duty A vosotros no os pasaba eso En el Call of Duty Muchas veces no recargabas Y te mataban, ¿no? Y muchas veces recargabas Y te mataban Porque recargabas también Entonces uno decía ¿Y qué hago con mi vida? Muchas veces era Recargador compulsivo Recargaba todo el rato Y cuando estaba recargando Cruzaba un tío la esquina Justo Y era como ¡No! Y me mataban Entonces decía Si es que al final Me matan todo el rato, ¿no? Y... Pero en este juego Hay que recargar todo el rato Y bueno Y sobre todo cuando tienes Un arma de una bala O sea, es que eso no tiene Ningún sentido no recargar Le das y recargas Y ya está Luego otra vez También es verdad Que ahora ya no tanto Porque este arma Recarga muy rápido Pero en el arma de tubo Tiene una animación Más lenta de recarga Y muchas veces Le doy a recargar Pero cambio de arma Antes de que termine la animación Y se queda Se queda descargada Y yo me creo que está cargada Y luego me llevo el mal rato Eso también me ha pasado Un montón de veces, ¿eh? Tiene que esperar la La animación completa O si no No hay nada que hacer Se va a caer Uy, qué cabrón Hostia, yo no sé Cómo nos ha partido Ahí algo, ¿eh? No sé cómo nos ha partido Algo Oye, mola mucho el rifle, ¿eh? Porque cuando le damos Los disparos Aunque no se muera Se cae O sea, el rifle va con potencia He pegado muy bien Para mí era uno de los Grandes puntos débiles También es que, claro Disparo, disparo Pues no tengo muy buena puntería Y siempre he usado Armas automáticas O armas con mucha dispersión O melee Pero ahora ya Parece que la cosa Pues va bastante mejor Me gusta mucho Vaya cómo va el El rifle Guau, 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 guau Pero yo he escuchado algo aquí Amigo Tía, cómo lo he matado ahí, ¿eh? No, let's go, bitch Bueno Yo solo espero Que esto no sea el loot final No, hombre Imposible Vaya tela Claro, uno tonto de mí Me espero Munición y esas cosas, ¿no? En una caja de armas No un Cinturón de cuero Vaya, porque esto es un cinturón Que te lo pones en los nudillos Pero es un puto cinturón Las cosas como son Es un cinturón Bueno, a ver Ahí arriba hay algo, ¿no? Ah, mira, 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 mira Ay La colega ¿Será cabrón? Ay, que se... Yo le he dado sin querer De verdad Le he dado sin querer al botón A ver Y encima un puto feral Oh, madre mía de mi vida ¿En serio, Heitor? Estaba diciendo antes Ya, ya Ya me he acostumbrado a recargar No No Claro que no Todo cargado, ¿no? De verdad, ¿no? Uno, dos Bien, vale Muy bien Muy bien Porque lo de la escopeta Me ha dejado descolocado total Vale Algo hemos abierto con esto Puede que sea la trampilla Que estaba ahí en el suelo Y que eso nos lleve Sí, efectivamente Ya ve ¡Ay! Odio caerme así porque Odio caerme así porque Es completamente inesperado Uno no sabe lo que va a pasar Y no me gusta tener No me gusta no tener El control absoluto De la situación En este juego Bueno, por lo menos No ha pasado nada No ha sido el típico La típica habitación Con 800 zombies, ¿no? Algo es algo Poli ¡Uuuh! Ya no hay poli Te veo bien Va de Spencer Te veo bien ahí Lootadito pocho Spider Ya no hay spider Aquí tenemos problemas Son Un irradiado Vale Ahora es cuando me voy corriendo Un puto irradiado tenemos Si salgo por aquí La verdad no sé Por dónde va a salir No creo Con la escalera ahí No van a detectar el camino Y van a empezar a romper No sé muy bien por dónde Pero obviamente Eso es el final ya Obviamente eso ya es el final A ver si pudiéramos ver Por dónde salen Mira Allí he visto moviéndose alguno Mira Hostia Ha salido por la escalera El cabrón Muy mal Dan la cabeza machote Si no, no se mueren Ahí Ahí viene el puto loco ese Eso no es un irradiado Yo he visto un irradiado Eso te lo digo ya Ahí viene Ahí viene Bien Hostia, menos mal Espera, espera, espera Por si acaso te mato Vale Me voy a curar un poco Que no está la cosa Para tontería Uff Hombre Es que con una Con un irradiado así Corriendo hacia ti Mejor No corras en el lado Contrario Te va a alcanzar Entonces ahí ya No hay más que Que se puede hacer Hay que luchar No ve No ve No ve Han caído los dos Mientras no me salga un cojón Yo creo que ya sí ¿No? Ya está ¿No? Everybody is dead Everybody is dead Hombre, lo he hecho obviamente En plan conservador Para no meterme en fregado No me he puesto ahí en plan Rambo Hay que Hay que ir con cuidado Pero han subido por la escalera Ah, claro Sí Porque al subirse aquí al escritorio Pues ya directamente suben por la escalera Tiene sentido Tiene Tiene todo el sentido Bueno, a ver Aquí sí parece que hay lutardo ¿No? Aquí está el lutardo Por fin Y el lutardo Maybe too much El cofre este El cofre bueno Vamos a ver Cofrecito bueno Oh, fuck you No sé cuántas ganzuas me Ah, once Bueno Con once yo creo que Yo creo que está bien ¿O no? Hey, wake up Ya Mi primo dándome poques Estoy grabando, primo No des poques, coño Que estoy grabando Perdón Ahora voy Espérate Esto va afuera El papel a tomar por culo El café a tomar por culo Ampliación de cañón Ok Botas militares Pero desgraciadamente De nivel uno No son la gran cosa ¿No? La caja de Shargon Misaya No Y yo Uy, 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 uy Menos mal, tío Me he librao Bueno, me he librao Pero no sé He librao Pero no me he librao ¿No? Yo le he dado a cancelar Pero me parece que se la No, porque no hay papel ¿No? Es que le he dado a romperlo Sin querer Me pasa muy a menudo esto Pero no, no veo nada Ah, está aquí Mira, mira Se ha caído al suelo Guerra táctica Ahora sí Coño, que es para rifles de asalto Que esto Aunque no sea mi especialidad Pero me viene bien Y yo creo que ya nos podemos ir ¿No? Ya hemos pillado lo gordo ¿No? Ah, bueno Allí a la esquina hay un Una cajita de De Shangway Con un puto estofado Y ya tenemos Cuatro puntos de habilidad Para gastar La cuestión es ¿En qué gastamos Estos cuatro puntos? Bueno Eh De ojo muerto Ya está todo Rapidez y percepción Ya está todo Todo esto me da bastante igual Operaciones de sal Ah, sí Estábamos con lo de Minero 69 Que es que Me da pereza Lo de Minero 69 Me da mucha pereza Eh, sinceramente Eh Arquería Es que ahora mismo No sé en qué gastar Igual me Al final Igual Me gasto El punto Bueno, es que tendría que poner Un punto en intelecto Un punto en monograsiento Y luego ¿Para qué? Eh Mejor trueque Ingeniería avanzada Apertura de cerraduras No me interesa nada de esto A lo mejor Lo de la escopeta Como mucho Eh Palo explosivo Darnos unos puntillos Por ahí Eh Armadura pesada Bueno, esta es otra ¿Qué tipo de armadura voy a llevar? Para poner puntos Estaría bien Lo del infiltrador No, esto no me interesa Cazador del tesoro Este sí podría estar bien Ya que estoy ¿Vale? Para ahora ya con la llave inglesa Vamos pillando a tope Y gastando menos esta mina Creo que va a estar bien Pues nada Nos volvemos a casa Que ya va siendo hora ¿Cómo se sale de aquí? Eh... Es que me marca la bici aquí Pero esta no era la salida Bueno, yo salgo por aquí arriba Y ya está Ah, claro Vale, sí Claro Seguía por el camino Para allá Pues nada, perfecto Nos vamos para casa Pues nada familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Ya sabéis Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Hasta luego Bye Bye Gracias por ver el video.